Hablar de feminismo hoy en día siempre resulta polémico. No son pocas las personas que opinan que el feminismo es un movimiento obsoleto, victimista e incluso que odia a los hombres. De hecho, ya existen movimientos que recogen estas ideas, como Women Against Feminism, una web donde las mujeres toman distancia de la lucha feminista sacándose fotos con carteles donde se explica los motivos por los cuales están en contra de lo que ellas entienden por feminismo. Pero, ¿qué es el feminismo en realidad? ¿Sigue siendo necesario? Yo creo que por un lado, sí que es verdad que con el tema del intento de reformar la ley del aborto de Gay Ardón ha habido cierto resurgir por el feminismo. No sé si en todos los sitios, pero en Iván, que es donde yo vivo, sí que se ha notado que ha habido un volver a salir a la calle, un volver a encontrarnos y darnos cuenta que todas las cosas que creíamos que estaban conseguidas, obviamente, no era así. Pero, por otro lado, también hay una campaña de desprestigio brutal, ¿no? Sobre todo en Internet, si te pones a mirar un poco, grupos de nuevas masculinidades, asociados sobre todo a la ultraderecha, pues, bueno, están haciendo una campaña de desprestigio del feminismo importante, ¿no? Y sus grandes campos de batalla son la custodia compartida, intentar abolir la ley de violencia de género por anticonstitucional, ¿no? Y, bueno, que no sé si les estamos prestando toda la atención que deberíamos, porque yo creo que cada vez está calando más su discurso. Pero, por otro lado, también creo que es un muy buen momento para el feminismo. Por sobre todo para las que hemos crecido, creyendo que, bueno, que realmente teníamos las mismas oportunidades que nuestros compañeros, pues, bueno, cuando te hace el golpe de realidad y te das cuenta que no es cierto, que ni de lejos estás en la misma situación que ellos, pues, bueno, yo creo que por la situación económica y social también, ¿no?, que hay ahora en el Estado español, yo creo que podría ser un buen momento para atraer gente, pero sin perder de vista a estos otros, ¿no?, que están ahí haciendo su campaña y en cualquier momento nos adelantan por la izquierda sin que nos hemos contado. Yo creo que están pasando muchas cosas por los diferentes feminismos. Hay un momento en el que hay un espejismo de igualdad muy bestia en este país. O sea, la gente de a pie cree que hay una igualdad y, por tanto, el feminismo no lo entiende como algo necesario como el agua. O sea, los feminismos son necesarios en este momento, en cualquier rincón de este país, en cualquier rincón del mundo, ¿no? Pero por el espejismo de igualdad se piensa que los feminismos son una mierda, ¿no?, lo que dice la gente y, de hecho, por eso nos llaman feminazis y nos llaman de la misma manera que nos llaman, ¿no? Me parece entre ridículo y peligroso, ¿no? Tengo muy claro, es que obviamente nos hace falta el feminismo. Si ellas no lo ven, pues no sé qué contextos habrán vivido o no sé a qué discursos están accediendo, ¿no? Pero bueno, yo no me creo que esas mujeres que hacen un... intentan mirar dentro, ¿no? Y intentan hacer un repaso de cuál ha sido su vida y cuáles han sido sus situaciones o si las pones un espejo feminista delante, estoy segura que se dan cuenta que obviamente vas a hacer falta el feminismo, como a todas, pero porque hace falta una mujer que vive empobrecida en X país y hace falta a la primera ministra alemana también hace falta el feminismo. Yo creo que ahí está mal entendido todo. O sea, como está mal entendido, pues creo que, claro, recibimos agresiones tras agresiones y bajo el paraguas de la igualdad, pues estamos sufriendo unas violencias simbólicas y estructurales de las mujeres y las feministas que es brutal, ¿no? Porque no tienen ni idea y de hecho, el sistema patriarcal ocupa de nuevo a las mujeres para pelearse con otras mujeres, ¿no? Son mujeres insultando a otras, cortando que te parece como un gallinero y arriba, pues mientras disfrutando el espectáculo, pues un montón de hombres que se lo pasan de puta madre viendo que el sistema no se mueve, porque mientras que nosotras discutamos entre nosotras sin que haya una solidaridad de verdad real, esto no se mueve tampoco, ¿no? Aunque, claro, hay un montón de redes de solidaridad de feministas y de mujeres que estamos haciendo un montón de cosas y evidentemente lo que hace falta una puta vez es que la mirada se ponga hacia los hombres, realmente, ¿no? Más que mirada al feminismo o en qué nos equivocamos, ¿no? Las feministas porque a los hombres se pongan las pilas para cambiar una puta vez y dejar su privilegio a un lado, ¿no?